¿Cuál es la razón de los Andes de Curicó? Nací en los Andes por una casualidad, más bien. Mi padre, que era oriundo de Curicó, era médico, y mi madre, de los Andes, se conocieron en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Ella nos siguió después sus estudios y fue profesora de química y física. Y algo ejerció en alguna vez en la vida. Y mi padre fue un cirujano y recién recibido ingresó al ejército como médico militar. Su primera destinación fue al regimiento Yungay, en San Felipe, donde nacieron algunos de mis hermanos. Dentro de ese tiempo, tuvo un traslado al regimiento guardia vieja de los Andes. Ahí llegué yo. Así que, dentro de mis hermanos, unos son sanfilipeños y otros son andinos. Dos ciudades muy juntas, muy cercanas, y que tienen gran rivalidad. Lo que no se contagió para los hermanos, en todo caso. Me dediqué a la natación. Siempre me gustó nadar desde niño. Y era bastante bueno para el agua. Participé en el equipo de la Universidad de Chile de natación cuando era niño. Y ya a los 16 años fui seleccionador nacional. Concurrí un campeonato sudamericano de natación en Buenos Aires, en el año 47. Allí la participación no fue tan brillante, porque los chilenos no éramos siempre muy buenos para este deporte. Los brasileños y los argentinos no superaban siempre. Pero tuve una experiencia muy interesante. Seguí nadando después por mi universidad, por la escuela militar, donde estudié algunos años. En fin, siempre me gustó la natación.